Nos gustaría a los que trabajamos en el sistema abierto de educación como es el IDEA, que se cerrara cada día más filas. En el caso particular de Durango, estamos en estrecho contacto con el licenciado Tomás Castro, secretario de Educación, y él está buscando alternativas de solución para evitar la deserción escolar, que finalmente eso es la fuente principal que cada año nos llega como nuevo rezago. Entonces, nosotros con mucho gusto estamos atendiendo a las personas mayores de 15 años que no terminaron su secundaria o su primaria, pero es un tema que sí debemos de seguir colocando en la mesa, de lograr que estos jóvenes se queden en el sistema escolarizado. Eso es lo ideal, pero sin embargo, si por X motivo ya ellos no desean seguir allá, bueno, nosotros los atendemos. ¡Gracias! ¡Gracias!